Y hablando un poco de marcas, sellos, firmas, huellas digitales, mi experiencia y mi recomendación es que desarrolles una firma, desarrolles una marca y que firmes todos tus bocetos y todas tus ilustraciones. Ahí vas plasmando tu identidad gráfica, que es lo importante de todo este asunto, tener una identidad gráfica que te describa y que te dé a reconocer cada vez que presentas una pieza gráfica. Entonces mi recomendación es que si no tienes firma digital o sello como tal, como utilizaban los ancestros para sellar sus ilustraciones, o un logo que te caracterice o te describa y que puedas poner o plasmar en tus ilustraciones te recomiendo que ya vayas trabajando en eso, que lo vayas realizando, vayas haciendo un ensayo o un error y vayas adaptándolo y que vaya desarrollándose conjuntamente con tu estilo de ilustración. Entonces desde Duvismo Art te recomiendo, firma todo lo que hagas. Eso me recuerda mucho lo que me decía mi profesor de pintura cuando tenía como 6, 7 años que me decía, Edwin, firma todo lo que hagas, así sea un garabato, así plasmes cualquier pintura, fírmala, ¿ok? Bueno, esta es mi recomendación como ilustrador, o como ilustrador novato, sella y firma todo lo que hagas. Chao.